Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Licenciatura de Ciencias de la Tierra en Orientación en Ciencias Ambientales. Mi nombre es María Fernanda y su nombre es Nelly. Y bueno, este taller es el Observatorio de Interconexiones Socioambientales. Está a cargo del doctor Omar Arellano y de la doctora Regina Montero. El objetivo del taller es principalmente analizar conflictos socioambientales a través de justamente los sistemas complejos. Y pues esto lo llevamos a cabo a través de redes que tienen como componentes principales los nodos y las conexiones. Al final, cuando elaboramos toda nuestra red, podemos identificar principalmente los factores que van a ser determinantes para justamente plantear una solución para nuestro problema. En el caso de la dinámica, pues bueno, lo que hacemos es hacer mesas de diálogo donde pues todos aportan ideas justamente que contribuyan a la resolución de esta problemática. Pero bueno, ¿qué son los sistemas complejos? Los sistemas complejos son sistemas dinámicos, es decir, están en constante movimiento por lo que no son duraderos a largo plazo, a muy largo plazo, pero se ha visto que no tienen principalmente un factor como principal, o sea, no tienen un control central de estos. Entonces, como lo podemos ver aquí, justamente esta es una exposición de los axiomas para la acción a cargo de Carlos Amorales. Y pues se pueden observar aquí justamente, son mariposas, pero pues realmente no se puede ver un control. Igualmente lo podemos observar aquí con este cardumen, que pues ellos se mueven alrededor de este sistema, pero no tienen, no hay como un líder, por así decirlo. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue analizar cinco casos de conflictos socioambientales en nuestro país. Aquí nosotros colocamos dos ejemplos de estos cinco, el primero es la planta embotelladora de Coca-Cola en Chiapas y el segundo es el proyecto Caballo Blanco en Veracruz. Este proyecto, bueno, yo les voy a hablar específicamente de este proyecto, que bueno, el proyecto Caballo Blanco es de una minera que quiere explotar oro y plata en una zona de Veracruz. Pero bueno, esta minera no contempló muchos de los factores sociales y económicos para proponer este proyecto, por lo que no se puede llevar a cabo y nosotros estamos analizando todos estos factores. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo en el taller es identificar todos estos factores, no solo identificar el aspecto económico o social, sino el aspecto ambiental y el aspecto de salud, para entonces poder hacer propuestas de proyectos que sean adecuados para la zona y para la población en general. Entonces, pero bueno, nosotros, ¿por qué hacemos todo esto en nuestro taller? Nosotros lo hacemos para proponer un proyecto que pueda, pues para que pueda dar como, bueno, para incidir positivamente dentro de estos conflictos y de esta forma amenizar o solucionar estos conflictos de la zona. Otra aplicación que olvidamos mencionar de los sistemas complejos es a la parte de salud, específicamente en las epidemias históricas que hemos tenido en el planeta. Una de esas epidemias fue el síndrome respiratorio agudo severo, mejor conocido como SARS en 2002, que se generó en China y se propagó a lo largo de todo el mundo en muy poco tiempo y representó muchas bajas humanas. Bueno, pues esperamos que les haya gustado lo que hacemos en nuestro taller y pues cualquier duda o algún comentario que nos quieran hacer. Si les interesa conocer un poco más, pueden contactarnos. Estamos siempre aquí en la Facultad de Ciencias o pueden solicitar nuestros correos dentro de la coordinación de la Facultad. Esperamos que les haya gustado. Gracias.